A pesar de que el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico anunciara que ya había frijoles en el país, la realidad es otra, ya que en los mercados capitalinos no hay frijoles. Mientras tanto, en otros mercados se está vendiendo este producto a 140 lempiras. Los frijoles están a 140 lempiras, las 5 libras. Hemos visto que en otros lugares no hay frijoles. Está bastante escaso, es complicado poder conseguirlo en este momento, porque los pocos frijoles que hay están a precios súper altos. Actualmente, ¿cómo están comprando los frijoles ustedes? Los frijoles están comprando a 4.800 la carga, los dos quintales. Debido a este incremento, consultamos al secretario de Desarrollo, quien apuntó que esta semana estará llegando frijoles al país para evitar las especulaciones en los precios. Vamos a tener un efecto muy positivo en una baja del precio que hoy en día en algunos lugares se está dando en 130 o 140 lempiras, pero es un precio artificial. Yo hago un nuevo llamado a toda la ciudadanía de que compren en los lugares en donde el precio del frijol tiene un precio justo y tiene un precio de verdad que es un precio consistente. La medida de 5 libras de frijoles rojos se cotizará a 55 lempiras en las tiendas de la Suplidora Nacional de Productos Básicos a partir de la próxima semana, cuando se espera que por fin ingresen al país el cargamento que viene desde Etiopía. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Ingrid Almendares.